Y la presentación de El Fabuloso en un espectro, aunque no sean heavys, eso quisieran ellos, ser heavys. Así que esta canción va a todos los que han preferido ver al Fabuloso antes que a Barón Rojo. Esta canción se llama Abrazando el Metal. Ah, que me estaba viendo la cuya. A ver, lo sigo. Añalos, un terreno peligroso. Sus puños encuadronados son mechoros encendidos y hasta chula brillantes. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!